De conformidad con el artículo 199 de la Ley de Seguridad Pública de Glaxcala y sus municipios, este 24 de noviembre, en el patio central de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal Mariano González Zarur encabezó la sesión pública del Consejo Estatal de Seguridad, donde autoridades de este sector detallaron las acciones que se han realizado en seis años, así como la situación que guarda el Estado, colocándose como la tercera entidad más segura del país. El secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez Carrera, dirigió la sesión donde la primera en brindar su informe fue la Procuradora General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez, detallando las cifras de la incidencia delictiva nacional de enero a septiembre de 2016, con 5.026 denuncias, así como la incidencia delictiva estatal con 5.528 y la incidencia por municipios donde se registra en mayor medida en Apisaco, Glaxcala, Huamantla y Calpulalpan. Se desarticularon 20 bandas dedicadas al robo de vehículos y se aseguraron 63 personas. También 15 bandas dedicadas al robo a casa habitación, deteniendo a 44 personas. También 14 bandas desmanteladas y deteniendo a 53 personas aseguradas. Quiero destacar que recientemente la última banda se detuvo a través de un operativo muy intenso, operativo en donde hubo cruce de fuego entre los delincuentes y la policía de investigación y fue un trabajo muy exhaustivo, realizado con investigación de tres meses anteriores, precisamente para poder llegar a la causa penal que se radica actualmente ante un juez de control penal dentro del rubro del nuevo sistema y cumplir con el debido proceso. De igual forma, hemos obtenido durante este periodo 528 sentencias condenatorias por delitos de robos de alto impacto. Por lo que corresponde al delito de homicidio doloso, se esclarecieron 118 homicidios y se detuvieron a 123 personas. En el Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos del Delito se tiene una base de 2.775 víctimas. Con la estrategia de la alerta AMBER se han localizado 140 menores de edad, se han realizado acciones penales a 126 servidores públicos y se han localizado 636 personas. En el tema de secuestro este año se registraron cinco denuncias, desmantelando 12 bandas de secuestradores y rescatando 12 víctimas, asegurando 48 personas. Además, las acciones en el tema de trata de personas. Se realizaron 173 operativos, se revisaron 328 establecimientos, se rescataron 85 menores de edad, se detuvieron 324 personas y se clausuraron 265 inmuebles. Todo esto ha llevado a que nuestro gobernador haya recibido diversos reconocimientos por las instituciones que se reflejan en la gráfica, porque es uno de los gobernadores que ha demostrado un trabajo responsable y comprometido en contra de este delito por el cual nuestro Estado está estigmatizado y con esto cumplió un compromiso que hizo en campaña y que también manifestó al momento de tomar posesión de su honorable encargo. El comisionado estatal de seguridad, Oreste de Jesús Estrada Miranda, apuntó que del 2011 a la fecha se han realizado 70.333 diversos operativos en la entidad, con la detención de 4.836 personas, de las cuales 1.935 son de Tlaxcala y 2.901 de otros estados. Asimismo se aseguraron 1.718 vehículos por diferentes delitos, 602 de nuestra entidad y 1.116 de otras entidades federativas. Se decomisaron 224 armas de diferentes tipos y calibres, 158 armas cortas y 66 armas largas, así como 691 cartuchos de diferentes calibres. En estos operativos llevados a cabo, también se decomisó 12.783 kilos de marihuana, 580 envoltorios de marihuana, 26 plantas de hierba de diversos tamaños con las características propias de la marihuana, 100 envoltorios de polvo blanco o cocaína y 189 envoltorios de piedra blanca conocida como droga sintética. El comisionado de la Policía Federal del Estado, Emilio Morales Ovalle, detalló que se han registrado 223 accidentes de tránsito con 188 personas lesionadas y 27 fallecidas, con daños materiales por más de 15 millones de pesos. Tenemos 304 puestas a disposición con 123 personas presentadas. Tenemos 97.142 consultas a Plataforma México y se han elaborado 9.909 infracciones de tránsito. Hemos proporcionado ayuda en 36.394 ocasiones a usuarios de las carreteras federales. Tenemos registrados en lo que va del año 15 asaltos. Hemos recuperado 320 vehículos, la mayoría de ellos con reporte de robo. Hemos patrullado 1.627.419 kilómetros. Se ha puesto a disposición 9 aparatos inhibidores de señal, 3 armas de fuego, 2 cargadores y con 23 cartuchos útiles. En el tema de recuperación de carga robada, hemos recuperado 2.484 toneladas de mercancía diversa con un valor aproximado de 17.314.262 pesos, así como 120.000 litros de hidrocarburos, igualmente con un valor aproximado de 1.680.000 pesos. El delegado de la Procuraduría General de la República del Estado, Alejandro Macedo Sánchez, enfatizó que de neva a la fecha, en este año, con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se tienen 417 cartas de investigación. Hicimos el primer operativo binacional entre Estados Unidos y México, en específico en Queens, Nueva York y en Tenancingo, Tlaxcala, donde desarticulamos una importante banda transnacional del delito de trata de personas. En el año 2016, hemos realizado otros dos operativos, los cuales han sido muy exitosos y somos la única delegación a nivel nacional que la hemos realizado y continuaremos con esta labor. Iniciamos desde enero a la fecha 417 carpetas de investigación, 74 con detenido. El gobernador Mariano González Arrú reiteró los mecanismos para preservar la seguridad de la entidad, permaneciendo como la tercera entidad del país con menor índice delictivo. A la delincuencia solo se le puede hacer frente cuando estamos unidos y desde luego cuando hay voluntad, cuando hay decisión política, pero sobre todo cuando hay comunicación y coordinación. Es el camino para seguir garantizando la paz y la tranquilidad de los tlaxcaltecas. Desde luego, que nos faltó y era importantísimo, presentarles a ustedes a detalle cómo se comportan año con año y cómo se han comportado en este 2016 los delitos de robos a casa habitación, de robo de vehículos, de robo a trascentes, de robo a negocios, de robo en carreteras. Y pues en algunos casos ha descendido el delito y en otros nos ha aumentado. Por ejemplo, les podría yo decir que el robo a casas habitación es menor el de este año al del año pasado. Nada más que el de este año ha sido con violencia, ha sido también con escándalo y por lo tanto entonces aparentemente creamos en la ciudadanía una psicosis en donde sí tenemos que reconocer que nos ha aumentado de manera exponencial es el robo en carreteras. Por más esfuerzos que hacemos, por más esfuerzos que realizamos, lo mismo que el robo de vehículos y también el robo de negocios ha sido ya también con violencia. Entonces lo primero que necesitamos para resolver los problemas es reconocerlos. Reconoció que estos avances han sido gracias al trabajo coordinado de los órdenes de gobierno, así como conminó a seguir trabajando y corregir lo que sea necesario para una mejor entidad. Leonel López, Sistema de Noticias.